Este es el esfuerzo que hace Dive Colestiani para presentarles a todos ustedes y al público polimense. Una cartelera que si bien no son las carteleras de superlujo, porque las condiciones de Palenque, no son las adecuadas, si empezara a acercarnos a esos carteles del Teatro del Pueblo de otros estados, tomando en cuenta que aquí no se cobra el ingreso de acceso a la feria. En la mayoría de las ferias ya se están cobrando los accesos, 20, 40, en Durango 11, 15. Aquí conservamos la gratuidad del acceso, que se han sido las indicaciones del gobernador del estado. Las grandes ferias, si ustedes van a una gran feria, así se ven. Acá está el Palenque con un evento, el Teatro del Pueblo con otro, el Casino con otro. Hoy hay tres o cuatro días donde no vas a saber ni para dónde ir. Porque están cubiertos todos los gustos. Invitar a la gente a que se comporte, a que disfrute. Traemos muchos eventos, desde cómicos, ventrílocos, bandas importantes, bandas más pequeñas, cantantes de primer nivel, gruperos, todo. La feria está completa, muy completa, está integral, está familiar, para que todos disfruten. Vayan a las planadas, con ambidas de televisión normal, porque van a concentrar mucha gente. Se espera llenos de momentos, con recortes, con Lalo Mora y Zono Cantú, y con Pequeño Musical.